Hola consentidos y consentidas, aquí su servidora Millie Valentín. Este video será algo completamente diferente a lo que acostumbro hacer, pero después de escuchar y de ver un video que publicara mi hermana María Valentín Lasalle de un ser, no lo puedo decir humano porque mi humanidad no tiene un pelo, llamado John Candelari, siento la obligación y la necesidad como puertorriqueña de contestar su mensaje. John, este mensaje de cátedra va para usted. Entonces, quizás la próxima vez usted tenga un poco más de precaución hablando de los puertorriqueños y de lo que somos o no. Aquí un poco de historia para que comprenda mejor y salga de su estado de ignorante. En el año 1917, bajo la administración de Woodrow Wilson, sabiendo que enfrentarían la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos nos declara a Puerto Rico ciudadanos, obligándonos así a matar y a morir por esta nación. Desde entonces, más de 200.000 soldados puertorriqueños han dado su vida por esta nación, nación que al fin de los años hasta se olvida de muchos de ellos. Por 70 años practicaron en nuestra isla de Vieques, utilizando municiones de alta contaminación, contaminando así el mar. Y los viequenses comenzaron a desarrollar cáncer y a morir por eso. Por miles de años, los puertorriqueños han trabajado arduamente para los estados y por los Estados Unidos. Hemos trabajado en la agricultura, en las escuelas, servicios públicos, en fin, en la fuerza laboral en general. Ya que hay más de 5 millones de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos, y la mayoría de ellos están trabajando. Hemos hecho grandes contribuciones en el deporte, en la música, en la actuación. Y todo esto lo hemos hecho representando, aunque usamos nuestra bandera, lo hemos hecho representando a los Estados Unidos y América. Si bien es cierto lo que dijiste, Puerto Rico debía 73 billones de dólares, para ser exacto, lo que considero que no debería ser motivo de burla de su parte, y mucho menos gracioso. Puerto Rico no generaba lo suficiente para pagar su deuda. Antes de hablar sobre un tema que usted no conoce bien, mira sus palabras. Si quiere saber el porqué de las cosas, aquí le voy a dar un resumen. Hasta el día de hoy, Estados Unidos controla todas las relaciones con el exterior, todas las relaciones de Puerto Rico. Controla inmigración, aduana, los puertos, el correo, la comunicación, la radio, la televisión, el comercio, las leyes militares y las leyes marítimas, los bancos, la moneda, intercambios comerciales, transportes. Y para completar, ni se nos permite votar por el presidente de los Estados Unidos. Sí, es muy cierto cuando dijiste que los políticos corruptos ayudaron a la elevación de nuestra deuda. Pero déjame aclararte que la corrupción existe en todos lugares, sí, incluyendo en tu país y en el resto del mundo. La deuda de Puerto Rico creció debido a algo que te voy a aclarar. Se llama condición juridicial fiscal independiente. ¿Qué significa esto? Esta condición permite que los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico estén exentos de taxes o impuestos en español, lo que ha sido más atractivo para inversionistas. En el New York Times se nos llamó, ¿sabe cómo? La reina de los mercados de bonos. Nosotros no sabiendo que esto iba a ser la maldición más grande. Ahora sí. Se le pide a los trabajadores puertorriqueños, a la clase laboral, que se levantan día a día, que seamos nosotros los que nos sacrifiquemos y paguemos por la deuda. Mientras esos inversionistas vinieron a nuestro país, compraron, se hicieron, adquirieron propiedades, hicieron hoteles. Ahora nos toca a nosotros pagar por los bonos de esas personas. En el año 2014, solamente para dar un poquito de historia, en mi país aumentó el plan de retiro. Hubieron dos alzas en el precio de la gasolina. Aumentaron la luz, aumentaron el agua, impusieron un tax de 11.5%. Aumentaron las matrículas de las universidades, despidieron a cientos de empleados públicos. Estas medidas drásticas las hicieron, ¿sabes por qué? Con el único fin de poder pagar la deuda. ¿Sabes qué no aconteció? Que no alcanzó para pagar sino tan solo el interés de la deuda y no nada al principal de la misma. Tengo que calmarme porque de verdad, John, que se necesita ser cruel para poder hacer leña de un árbol caído. Si tienes dudas de por qué tuvimos que emigrar a los Estados Unidos y te atreves a cuestionarlas y te atreves a tirarlas en nuestra cara, te voy a decir. La tasa de desempleo rompió récords y algunos, por mantener a sus familias de pie, tuvieron que dejarlo todo y con bulto en mano, exploran nuevos horizontes. Otros como yo y mi familia tuvimos que emigrar a los Estados Unidos, buscando mejor atención médica para nuestros padres. Dejando todo lo que conocíamos como hogar, familiares, amistades, llegando a esta isla y muchos de nosotros sin poder hablar ni el idioma y con dificultad. No somos parásitos, ni mucho menos víctimas. Las víctimas usualmente se quedan en la condición en la que llegaron y nosotros hemos demostrado que somos más que victoriosos al lograr echar palante en tierras extrañas. Y tienes la cara de preguntar por qué no pudimos pagar la deuda y te atreves a llamarnos parásitos. Nosotros estábamos en la mayor disposición de pagar nuestra deuda, pero necesitábamos desarrollar nuestra propia economía. Esto se nos hizo imposible porque en 1920 se firmó una ley llamada The Jones Act. Se estableció en 1920 y dicta que todo cargamento entrando y saliendo de nuestra isla tiene que ser americano y la tripulación de la misma tiene que ser americana. Esta ley nos pone desventaja con las islas vecinas, incluyendo las islas vírgenes y tu isla, tu país. Ya que tenemos que pagar costo de importe haciendo que lo que consumimos o vendamos sea más caro. A la misma vez disminuye la habilidad de competir con el mercado global. Desde 1920 hasta 2015, esta ley le ha costado a los puertorriqueños 75.8 billones de dólares. Ahora, si sabes de matemáticas, eso te deja saber que lo que hemos pagado en embarco y transporte ha sido mayor que la cantidad adeudada. Estados Unidos se puso a otorgarnos la protección del capítulo 9, aun cuando miles de municipios estadounidenses no pagaron sus bonos para el fin de los años 20 y 30. ¿Qué opciones teníamos, John? Tú que eres abogado, según dice tu Facebook, tu perfil de Facebook, haz un análisis legal, ya que te crees maestro de historia. En vez de criticar, envíanos tu análisis completado para ayudar a tu isla vecina a salir de esta deuda. Puerto Rico será un pequeño país comparado con el tuyo o el resto del mundo, pero es un país grande en corazón y fuerza. Recibimos y albergamos, a pesar de nuestra condición actual, a todo el que necesite. Esos son muy pocos los que tienen la capacidad de hacerlo. Amo y respeto a los dominicanos y tengo muchísimas amistades que conservo por años, al igual que en Puerto Rico y a todas las nacionalidades del mundo. Hay gente de todos rumbos de vida, pero tu mensaje fue muy general. Fuiste muy inclusivo, y eso es muy peligroso. Te atreviste a cruzar una línea de respeto muy grande, en especial en este momento en que estamos pasando los puertorriqueños. Y eso te puede hacer más mal que bien. ¿Sabes qué? Tuviste tus cinco minutos de fama. Tuviste tus cinco minutos de fama. Y si es verdad que tu video puede hacerse viral, lo hará por las razones equivocadas. Dejaste una impresión muy negativa. Muchos han visto tu perfil de Facebook y que han demostrado que tienes un gran título y mucha falta de educación. caíste en esa categoría. No te voy a insultar, ¿sabes qué? Porque no ha sido lo que he proyectado en las redes sociales. Y no voy a salir de mi carácter por un ser humano como tú. O un ser, porque como dije, de humanidad no tienes nada. Eres insignificante y por eso no me voy a salir de carácter. Tus palabras no nos ayudan en nada en este momento. No aportan nada positivo. No aportan nada positivo a Puerto Rico ni a este mundo. No tienen peso, no tienen valor, no tienen credibilidad. Y aunque son hirientes con nosotros los puertorriqueños, no tenemos el tiempo ni la energía para gastarla contigo, ya que tenemos un país que levantar y reconstruir. ¿Eres bendecido tú? La República Dominicana es muy bendecida. Y qué bueno por ustedes, mis hermanos dominicanos. Puerto Rico necesita de nuestra energía y nuestro apoyo en este momento. A ti, Boricua, te digo. Que este video de este señor no te distraiga ni te afecte. Recuerda que tenemos millones de hermanos boricuas, colombianos, dominicanos, peruanos, argentinos, venezolanos y de las islas vírgenes que albergamos, que viven en nuestra isla y que necesitan nuestra ayuda. Que nuestro sentir sea positivo y de interés, de solidaridad con nuestros hermanos. Y enfoquémonos porque tenemos un país que levantar. Los buenos somos más. Puerto Rico se levanta. Vamos Boricua. Juntos podemos.